hola 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 somos on demand y estamos on demand como cada semana en el multimedia somos maximiliano brón y luján juica y esta semana vamos a hablar de influencers le parece la verdad que siempre quise hablar de influencer hace rato que venía le cumplió el sueño pero hoy vamos a hablar de un tema medio raro porque tiene algo que ver la universidad con los influencers parece que sí y debería tener algo que ver por ejemplo le voy a tirar algo que hemos hablado semanas atrás por ejemplo una legislación china que decidieron empezar a exigir que quienes sean influencers tengan algún estudio sobre aquello que están hablando pero es china sabíamos que no iba a pasar si lo que ha pasado de este de este lado del mundo en irlanda en particular no tan cerca nuestro pero una universidad irlandesa la universidad técnica del suroeste de irlanda ha sacado una carrera para influencers una licenciatura en creadores de contenido y redes sociales dura cuatro años es increíble recordemos que los influencias no les gusta que les digan influencias nos disculpamos desde acá señores y señoras creadoras de contenidos igual una cosa es ser influencer y otra cosa es crear de contenido pero yo estoy haciendo un trabajo de investigación sobre eso y son distintos si se puede obviamente podemos se pueden mezclar si se pueden decir pero son distintos teóricamente los podemos diferenciar ahora la forma en la que a ellos y a ellas les gusta ser nombrados y influencias no es como que no les gusta ese concepto aunque sí teóricamente para nosotros puede ser una cosa creadores de contenidos otra pero vamos al tema una universidad dice vamos a una carrera para influencia está bueno porque hay que saber un montón de cosas y es tan bueno que la universidad se pongan esos cuantos y cuantas estudiantes de comunicación social son influencias justamente mi camada mi camada yo tenía un compañero que nunca más me olvidar encima mi camada empezó en pandemia cuestión que cuando nuestro querido director nos preguntaba qué queríamos ser por qué habíamos entrado a la carrera un riesgo para ser influencias puede ser es una buena opción aprenda le vamos a enseñar a ser influencias no van a aprender un montón de contenidos que los influencias utilizan por supuesto que sí justamente esta carrera que hagan la de planta no generemos polémica que venimos bien este año por favor no a la carrera de influencer que busca es lea a los estudiantes a crear contenido correcto y a ayudarse como a hablar con ciertas empresas en término vulgar para género al caje bien hay un punto en el que si no vamos a encontrar muchos, por lo menos en la oferta académica local. Enseñan, en otros términos, ya que vamos a las categorías teóricas, a monetizar los contenidos. Porque si hay algo que uno aprende en las universidades, en carreras relacionadas con comunicación multimedia, comunicación digital, es a crear contenidos. Pero de monetización, poco. Esta carrera en particular, irlandesa, lo aclaramos, sí tiene una fuerte impronta y un fuerte enfoque sobre cómo monetizar esos contenidos. Bien lo decía Luján, sabemos que hoy buena parte de la monetización es el cambio. No es la única, es una de las tantas posibilidades. ¿Qué pasa con nuestros influencers locales? ¿Tenemos influencers? En La Rioja sí hay influencers. ¿Qué definimos como un influencer? Ahora que con toda su investigación definamos influencers. Para mí, influencer es una persona que tiene una cierta llegada a la sociedad local, en este caso, que por ejemplo yo digo, bueno, esta remera me la compré en tienda Zara. Vayan a conseguirla ahí y que después veas a las personas con la misma remera. O sea, yo digo algo y les influencia a esas personas de comprarlo o conseguirlo. Porque en la clásica teoría de la comunicación eran los líderes de opinión. Los líderes de opinión. Y hoy esta categoría ha sido resignificada porque de hecho las empresas publicitarias no solo apuntan a los influencers, los y las influencers en volúmenes grandes o con cortes más de tanta cantidad de seguidores, sino también, y ahí está el término, en los micro influencers. Que son aquellas personas que tienen poder de influencia en su comunidad más cercana. No tienen tantísimos seguidores, pero son una persona destacada en equis rubro, en equis actividad. Y lo que esa persona hace, dice o comparte, el resto lo siguen. Obviamente no le pagan lo mismo que a un gran influencer de miles y miles de seguidores, pero sí le pagan. De hecho, es una empresa local, nacional, perdón, muy grande, el líder en su rubro, que no hace publicidad por medios tradicionales. Solo paga a micro influencers. Justamente en Nacioca encontramos distintos tipos de influencers. Lo que más se ve son como las creadoras de contenido que hacen de su vida social. Por ejemplo, yo consumo mucho a dos amigas, que en este momento, no me estaré acordando el nombre, y por no lo nombrar más mal, que hacen contenido. Ponemos acá abajo, ponemos acá abajo. Porque si no, ellas hacen contenido catalogando merindas, catalogando restaurantes. Ay, me lo estoy perdiendo. Me encanta eso. A mí me encanta verlas. A mí me encanta verlas. Hace unos días las vi acá catalogando en el Parque de la Juventud, en los restaurantes que hay ahí. No, para mí son muy buenas. Después tenemos en Francia, por ejemplo, The Gamers, una chica que se llama Acai, que ella primero comenzó siendo, vendiendo joyas, vendiendo pulseritas. Una emprendedora normal, y después empezó haciendo videos de Twitch, y la pedo con eso. Yo mire, voy a ser polémico en esto que voy a decir. Yo creo que la categoría influencer, influencer, la podríamos establecer como cualquier categoría. Uno genera condiciones. Yo, particularmente, encuadraría dentro de influencer cuando no es, deja de ser un hobby y podés vivir esa actividad. El influencer, influencer vive de eso. Vive de crear contenidos, de lo que cobra, de lo que eso. No necesita ir a trabajar a un banco a la mañana y a la tarde crea contenido. Cuando llegaste a eso, creo que ahí podés decir tranquilamente, sí, más allá del poder de influencer, ¿cuántos te sigan? Porque hay gente a las que le siguen miles y no logra hacer nada con esos cientos de miles, ¿sí? No logra cobrarlo. Por eso me parece muy interesante esta propuesta de la universidad holandesa, que además de saber crear contenidos, que te enseñen cómo hacer dinero con esos contenidos. Aparte, para mí me parece muy cansador ser influencer, o sea, me parece muy cansador ser creador de contenido, tener que estar pensando en las ideas, grabarte. Yo que la vería como la influencer, la nueva influencer, revelación, premio revelación de influencer, Río Hanan. Bueno, dejémoslo. Es que uno tiene que tener tiempo para eso. O sea, para mí se categoría como un trabajo, porque es un trabajo, y tienes que tener tiempo para estar pensando en todo eso. Es un trabajo, sin dudas, crear contenido, más allá que mucha gente diga, no, ¿por qué esto? Sí, sí, trabajan, desarrollan, estudian, entienden las lógicas de las redes para hacer que su negocio funcione mejor. Creo que el gran corte está aquellos y aquellas que logran vivir esa actividad. Hay gente que logra vivir y además hace muy buen dinero, y hay otros que lo suman como un extra. Todos creemos que lo miento, sí, pero es difícil conseguirlo también. On Demand también. Lo dejemos ahí, nos vamos a meter en otra la semana próxima. Como todas las semanas, este tema lo elegiste vos, nos podés mandar tu tema en Multimedia o LAR. Nos vemos la próxima semana. Somos On Demand y estamos On Demand.